Cuando te vi Esa boquita, coloradita Tu bello rostro me ha cautivado Mi corazón late muy fuerte Con tu presencia cuando estás cerca Niña traviesa, mujer ingenua Con tu belleza me he enamorado La flor más linda, la más hermosa Eres tan bella como la estrella Con tu mirada linda y coqueta Que esa sonrisa loco estoy por ti Mi corazón late muy fuerte Con tu presencia cuando estás cerca Niña traviesa, mujer ingenua Con tu belleza me he enamorado Y nuevamente El estilo y sabor Felipe Velazquez Torre El cangrejito tropical Ahora mejor que nunca Por eso cuerpo, tu cinturita Cuando volteas ese caminar Con ese aroma siento desmayar Linda criatura voy a enloquecer Tú serás mía, yo te lo juro Aunque no quieras y te resistas Tus ilusiones serán las mías Porque algún día serás para mí La flor más linda, la más hermosa Eres tan bella como la estrella Con tu mirada linda y coqueta Que esa sonrisa loco estoy por ti Mi corazón late muy fuerte Con tu presencia cuando estás cerca Niña traviesa, mujer ingenua Con tu belleza me he enamorado Cumbia, tropical, un sentimiento Música Música Gracias por ver el video